La periodista Anabel Hernández y autora del libro EMA y las otras señoras del narco está demandando, señores, supuestamente, ante las autoridades al actor Andrés García por amenazas públicas y otros delitos. Veamos lo que dice la periodista. Esto pica y se extiende. ¡Wow! En dicha denuncia solicita al Ministerio Público que además de las amenazas contra la persona se tome en cuenta la violencia de género y recida por el señor Andrés García. Asimismo, el Ministerio Público, como línea de investigación, tomará en cuenta que Andrés García ha confesado públicamente ser amigo de narcotráficantes, de frecuentarlos y de haberlos recibido en su casa. Que el señor, conocido públicamente como Andrés García, es una persona que confesó tener en su poder distintas armas de fuego de alto poder, incluyendo metralletas, que son armas de uso exclusivo del ejército. E incluso, en al menos dos entrevistas, que son públicas, ha demostrado su capacidad y habilidad para disparar armas de fuego. Las amenazas a periodistas es un delito federal que puede llegar incluso a sancionarse con pena privativa de la libertad. Ella se queja de que nadie ha leído el libro y de que todo el mundo está insultado. De que hay que leerlo. De que hay que leerlo primero. Vamos a ver en qué resulta esto, porque yo he estado preguntando también. ¿Alguien ha puesto denuncia? Y Andrés fue el único que dijo sí, que la iba a poner. Pero ahora es ella quien le... Ella es la que se adelantó a todo el mundo. La que se adelantó y demanda a Andrés que... ¿Cuál es la necesidad? No sé, la verdad que bueno... Bueno, no sé.